Hola, yo soy Ivonne y hoy es sábado que estoy grabando, ya es tardecito, van a ser casi las 4 de la tarde. Hoy tempranito fui al pueblo, a un lugar que hace un trofeo que se llama CIL. Estaba buscando de estas cintas, que son así por materia, estas son de matemáticas de español y otras de promedio para los nenes. Yo en primer grado doy matemáticas de español, estudios sociales, en otros grupos doy religión, y esas son las 4 materias que yo doy por ahora. Y pues nada, estaba en eso tempranito, pero no son para esta semana, todavía faltan 2 semanas para la fiesta de último día, y ahí entonces hago un certificado y le pongo las cintas así por materia. Y ahora quiero ir a el estadio Isidoro García, porque me lo habían pedido hace unas semanitas y no había podido ir a Rosa y a Marilyn de Nueva York, entonces me había olvidado, pero hoy voy para allá. Ven por allá atrás un horno, pero ese es para mi suegra, ese lo mandó a comprar mi cuñado. Fuimos ayer a Walmart a conseguirlo, así que se lo tenemos que llevar para Día de las Madres de parte de él. Le damos nuestro canalito, pero ella quería un horno y él lo mandó a comprarlo, así que por eso está ahí. ¿Y qué otra cosita quería decirle? Ah, quería también enviarle un saludito a Marilyn también, que me la encontré ayer en el servicio demográfico, lo que era antiguamente en Mayagüel la unidad, y ella ve los videos, así que un saludito, muchas gracias por saludarme allí, hace un calor de madre, y esto es un aviso para el gobierno, si me vea alguien, por favor, arreglen el aire acondicionado del registro demográfico de Mayagüez, o sea, hace un calor, porque son ventanas, como dos ventanitas nada más abiertas, y la gente le bajaban los chorros de sudor, ni la espera larga, había una señora allí que pidió, va a ir a montones de certificados, y se tardó con una hora y pico, y la gente le bajaba los chorros de sudor, yo me quedaba un rato afuera, en el gris haciendo la fila, y por unas cosas médicas que estamos buscando, los certificados y esas cosas, ya ustedes saben, pero muy contenta de que te conocía yo, así que nada, bueno, voy ahora para allá, para el Isidro García, y les muestro un poquito cómo está el área por allí, una cosita que quería contarles, es que la gasolina sigue y sigue subiendo un montón, este garro se llevaba antes 26 dólares, y se acaba de llevar 41, está a 1.26 el litro, así que está, los que tienen, el premium, los que tienen vehículos grandes, están gastando más de cien típicos de dólares, probablemente, y está fuerte, recuérdate fuerte, los conflictos y las cosas, las paga uno, acá. Aquí vamos entrando hacia el Isidoro, ya muchos de los edificios que aquí los han tumbado, acá Rafael Hernández, y está, y esto está bonito, tiene lo más bonito este, y mira, parece que hay algo, porque hay gente como ahí parada, y ahora, ¿no juego de qué? menores o algo así, o sea, ahí se supone que no vienen, por si acaso, aquí vamos, aquí vamos, esta es la tarde nubladita, son las 4 y 9 de la tarde, y estamos en la casa de los indios, indios de Mayagüez, de la tribu, vamos a ver si eso está abierto de verdad, porque yo vi gente adentro, y que hay ahí, no sé, debe ser algo sencillo, porque no hay tantos carros, hay carritos, pero no hay tanto, ¿verdad? miren, aquí al frente tienen a sus peloteros, ¿quién es ese? Manolo García, miren, yo de pelota no sé nada, de verdad, sorry, este es, Canena Marquez, Canena Marquez, ¿ese no es el de Aguadilla? El parque de Aguadilla, Canena Marquez, ¿este quién es? Carlos Manuel Santiago, No creo que ese sea un gigante, este es Raúl Pogui Colón, este es de apellido García, y por qué este es más grande, pero es gigante, esa es la de San Francisco, no papita no, este está bien grandote, miren qué grande está, este es Héctor José Valle, este otro es José Pito Hernández, este es Alfredo Wilfredo, Wilfredo Coco Caldero, mira Coco, y este es Carlos Bernier, Carlos Bernier, el único que reconozco el nombre es Canena, ese Marquez, porque así es el estadio de Aguadilla, ¿verdad? Esa que el nombre ha ido, en el medio de las dos semanas, ¿ese? ¿Ah, ese? ¡Ay, pues verdad! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Ups! Sí, no, ¿por qué será, no? ¡Qué tonta! Sí, ese mismo. Ustedes dispensen la poca cultura beisbolística, el estadio Isidoro García, ¿por quién será? ¿Qué es ese apellido García? Sí, no sé. Está abierto, y ese es el coronel de Kentucky, no, se parece. ¿Por dónde es que uno sube? Deja que nos encierren aquí. ¡Ay, Dios! Entramos por donde subió Inegra. De acá arriba se ve, ese fue que lo construyeron para los de... ¡Ay, me cansé con las escaleras! La Centroamericana 2010. Aquí se ve la vista del litoral. Y para acá adentro el palco. Parece que tienen un jueguito de ligas menores. ¡A ver! Un ruego, sí. Y esta gente. ¡Huele! 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 Puedes ver a quién está, día estaba el más bonito. Es un juego así como de pequeñas ligas, ¿verdad? No sé. Hay que ver. Ahí está. Ahí está el juego. Se puso interesante. Hay poquita gente, pero están animados los que están. Con el juego. En esta área por acá. Cuando fueron los centroamericanos en esta área, hicieron estas cosas de... como de pista y campo. Las carreras esas. Y había... Me acuerdo que vine a ver de los que hacen la pértiga y todas esas cosas. Parece que ahora practican soccer ahí. Está el bebetero ese que fue el de los centroamericanos. Están las banderas todavía. Y así es una tarde en Mayagüez. Aquí desde el estadio Isidoro García. Que quedé bien tonta. No dándome cuenta que es la figura grande era el Isidoro. Es que yo no... No soy... No soy persona que siga el béisbol. El green sí le gusta. Ustedes saben que él es fanático de los gigantes de San Francisco. Y hemos venido a algunos jueguitos de aquí de Mayagüez de los indios. Pero hace tiempo que no... Que no venimos por acá. Así se encuentra el estado. El estado no. El estadio. Siempre hay mucho de... Ya ustedes saben. Las palomas hacen estragos en este tipo de... De estadios así de parques. Es lo malo. Y así una vista de acá. Arriba. Desde el estadio Isidoro García. Aquí en Mayagüez. Aquí es donde venden las... Cuando hay juegos como tal las fritolerías. Tan ricos. Y siempre hace falta. Miren por aquí que bonita. Un ratito viendo el juego. Hay poquita gente. Con juegos de estos delitos menores. Y pues ya. No pensé que podía entrar. Pude entrar. Vamos de salida. Que está Isidoro García. Que esta mensa no lo reconoció. Hay maquinitas ahí. ¿Es como es? ¿Expending? ¿Qué se llama? ¿Machines? Vending. Vending. ¿Qué se yo? Eso mismo. Aquí salimos. Y bueno. Y aquí vamos. De esta rica. Adiós Isidoro. Disculpa. Ahí está el 21 de Roberto Clemente. El 37 de Canena Márquez. Tony Valentín. Dueño de la cervecera. Alfonso Valdés. Alfonso Valdés. Alfonso Valdés. Y todo el mundo llegando hasta acá, hasta el área del litoral y los juegos. Si ibas al mall y estaba lleno de turistas, fue una época bonita, de atletas y de todo, fue bien bonito. Las gozamos cuando fueron. Quiero mostrar un poquito cómo está esta área de Ramírez de Arellano. Yo no entro mucho por aquí. Si he entrado dos o tres veces en la vida es mucho. Aquí esta es la segunda. ¿Verdad? Como la segunda. No, yo creo que sigue entrado, sí. Ahí está la... Bueno, por aquí, bueno, aquí sí, urbanización también, bueno, para el otro lado, de presente. Sí, pero aquí. Ahí está la bienvenida, urbanización también de Cana. Bueno, por ahí, enseñame un poquito. Por aquí tengo una amiga que vive. Sí. ¿Conrique? Ah, verdad. Sí, yo vive por aquí, sí. Yo siempre me soubí, pero no me acuerdo en qué calle. No, un poquito. No, un poquito. No, un poquito. No, no lo enseñé casi. Sí, un poquito. Mucha gente aquí tiene gallina Y hay otra Por aquí por ahí Ah mira por ahí se veía el El estadio El lavadito El lavadito No creo verla Están atrás del estadio Como tal Se ve bastante normal Igual que siempre la Urbanización Ramírez De Arellano Yo creo que salimos entonces a la parte de atrás Y sigo por aquí Por ahí están los estadios del lavadito Más gallitos Gallitos sueltos por ahí Tienen unas casas Mira que están abandonadas No las están viviendo todas Aquí mucha gente cogió miedo Cuando Cuando los temblores Y todas esas cosas Aquí están cerca De la playa Están viendo en el que se les va a derrotar Esas huevos se les va a derrotar Ah pues ¿Viste? Y el frío Sí Wow No se ha arrasado como de un monte ¿Verdad? ¿Qué sería? Está bien Yo creo que acá ¿Viste? Ya se que aquí sin salida ¿Verdad? ¿Verdad? Pero aquí solo te vas Y llegas a trabajar Esto es la que dan Para afuera Que da un mundo Sí Me dice que era sin salida Para no salgo ¿Verdad? Mira ahí está La Sociedad Americana del Cáncer Con total cáncer, sí. Centro de calidad de vida, no sabía. Ah, mira, ahora salimos por el parque de los niños. Por Milenio. Ok, hay una vueltita. Sé que faltan calles, ¿verdad? Creo que yo no conozco mucho de esta área de Ramírez. Es una calle específica. Exacto, me dice. Nosotros pasamos por la calle que se va. Por el alrededor, por las vueltas por fuera. Está recorrido por algunas de las calles de Ramírez de Arellano, aquí en Mayagüez. Licenciada Rosa Quintana. Gracias, Dios. Y un perrito cruzando. Chavi, cruza bien, papi. Papito. Y es lindo. Es de alguien, tiene collar. Estás escapado. Vete pa' acá, Chita, que estoy entendiendo. La vuelta. Y pues ya, dimos la vueltita, salimos otra vez por el frente del parque. Espero que te haya gustado. A Rosa y a Marilyn hasta Nueva York. Este es José Antonio Figueroa Freire. Sí, la saludé también a doña Marilyn, que me la encontré ayer en el servicio demográfico. Está preguntando a Aigreech. Sí. Debilamente saludada. Y gracias por todo deseo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin falta. Miren, cuando salí de allí fui a Walgreens y después veníamos de camino. Y a mitad de la calle este gatito bebé lo botaron. Una gatita. Una gatita bebé. Dios mío, no tuvimos que cogerla a ver si una de las gatas en casa lo adopta. Lo adopta, Dios mío. Venía en medio de la cajetera solita. Parecía un ratón. Parecía un ratoncito y un gatito. Dios mío, lo botaron. Porque la gente es así. Buscamos a ver si era que había una gata por los lados, pero no. Después pasamos y miramos de nuevo, a ver si veíamos algo, pero no hay otra época. No le vamos a dejar allí. La Rosalía. ¿Se llama la Rosalía? ¿Por qué? ¿Como la cantante? La Rosalía. La Rosalía. Dejamos a la gata a ver si, ¿verdad? Si el olor y eso. Y miren, empezó a llover, mi trauma. A llovignar un poquito. Mi trauma de la lluvia. Voy a dejar este pequeño video hasta aquí. Si les gustó, me regalan dedito arriba. Suscriban, comparten, comentan y los veo en la próxima. Bye, bendiciones.